Como decía antes, durante mucho tiempo estuve escondiéndome para agradar y mientras me escondí gané un montón de likes y mientras fui a gesto cultural eran hostias, pero ahora que no tengo ataduras voy a decir lo que me ha dado Los compartes Kidroll Las campesinas de Gerson Los que perdieron la cabeza Los que quemaron el modestar Sus lágrimas sin contrapeso Juguetes rotos, niños presos Venan pendientes de su redención Que no vuelva un dormido al lado Para dejarlos de su lado Que aún necesitamos su perdón Los restos de una chica entera Los que tras la mirilla son Los chicos del chinchorro y la piragua Los que empiezan a perder su vida entre las aguas Los que han abandonado al nido No somos hacienda porque ha caído Son corazones de una nueva historia Son luz que no precisa esperar Anuncian que una nueva edad A pronto aguas iba a parir hoy Los muertos de la guerra Hoy recorrido en la tierra Son vidas arrancadas al fascismo Volando hacia los senos de la historia La sombra a la sombra La residencia fuerte, sana y rica Los bautizados por el fuego Del mismo barrio y bajo el mismo cielo Comprenden que no hay mando en la batalla Cuando atraviesan juntos la metraña Cachorros de la misma clase obrera Pinchado por ladrones y estremistas Como vulgares cabras de revista Marcado por el mismo capital Lo que con inocencia se abalanzan Sobres quienes aprietan su garganta Los verdes, los azules, los que mienten Los que aman, los que educan Los que sienten El que no roba el pan si no lo hace El que en vez de la guerra se las paces Los muertos negros en cualquier esquina Son piedras lanzadas al egoísmo El que señala cosa ya en sí mismo Diciendo ser la patria y no lo es Los muertos de la guerra Los muertos de la guerra Hoy recorren la tierra Subidas arrancadas al fascismo Volando hacia los muertos de la guerra Volando hacia los presos de la historia Los muertos de la guerra En el mar, voy a recorrer la tierra. Subidas arrancadas al fascismo, volando hacia los brazos de la historia. Subidas arrancadas al fascismo, volando hacia los brazos.